Ya son casi dos semanas desde la partida de Ricarte Soto, pero antes de su adiós, preparaba un evento a beneficio del movimiento que el mismo ayudó a crear. Los enfermos también marchan. Fue en ese contexto en que Ricarte le escribió a su mujer, Cecilia Robaretti, una emotiva carta. Los detalles en Mañaneros. Cecilia Robaretti, esposa de Ricarte Soto, recuerda que además del proyecto de ley que trata de un banco de medicamentos, el otro gran sueño del opinólogo de TVN era el acto a beneficio del movimiento Los Enfermos También Marcha. Y es que según cuenta Robaretti, un grupo de artistas ucranianos llamó a Ricarte para ofrecerse a actuar en una función en beneficio de los enfermos. Llamaron a Ricarte por su fundación. Se lo propusieron, él aceptó y quedó muy feliz. Un evento que se convertirá sin duda en un homenaje a Ricarte, quien dejó el legado del movimiento. Me parece muy positivo desde el punto de vista de que él se transforma en un bastión de estos, comienza un movimiento, cuando todo el foco estaba puesto en la educación, que considero que es muy justo y que todavía no se resuelve ese problema, pero estaba de lado la salud, que también hay un problema de lucro importante con eso. Yo creo que fue una verdadera misión que él cumplió. Creo que Ricarte Soto escribió una parte de nuestra historia, porque después de él, todos los enfermos realmente no solo van a tener acceso a los remedios, sino que le dio un sentido a su enfermedad. Ricarte Soto tuvo la tremenda virtud de poner en la agenda nacional un tema respecto del cual nadie se atrevió nunca a poner en la agenda, que es el tema de los enfermos terminales. Algún día, todos terminaremos en un lecho de enfermo terminal. Este evento a beneficio de los enfermos también marchan, tenía muy entusiasmado a Ricarte, quien en la clínica internado conversaba con su esposa. Conversación que tiene una historia muy emotiva y especial. Yo conversaba con Ricarte en la clínica los últimos días. Él no podía hablar porque estaba con la máscara de oxígeno entubado, y él me escribió en un papel lo que quería que dijera la invitación. Él estaba muy entusiasmado de que le iba a salir bien el evento. Pero, ¿qué expresaba tal escrito el papel que Cecilia Robaretti aún conserva de puño y letra de Ricarte Soto decía? Es un acto cultural y pleno de generosidad, con el movimiento de los enfermos también marchan. Invitamos a todos a participar en un espectáculo festivo que también es una sanación. Me parece bien, me parece loable, me parece muy al estilo de Ricarte. Un hombre justo, un hombre con las cosas siempre muy claras. Y yo tuve la oportunidad de conversar con quien fue su asistente en los últimos meses. Y efectivamente, esto que viene, este evento que se va a realizar, fue el último que tuvieron la oportunidad de organizar juntos. Así que me imagino la importancia que he tenido para Ricarte. Y cada uno de estos eventos, movilizaciones, se transforman en pequeñas piedras para construir una mejor salud en Chile. Y eso es, en definitiva, por lo que tenemos que luchar todos. Me parece maravillosa, aparte que la Cecilia la quiero muchísimo. Gran mujer, valiente, macanúa, tremenda compañera y tremenda comunicadora. Que nos está haciendo una invitación que espero que todos la tomemos en cuenta y nos demos cuenta que nadie está libre de enfermarse. Y por lo tanto, eso es algo que nos atañe a todos. Totalmente de acuerdo. Don Ricarte, sobre todo, hizo algo maravilloso. Es juntar a esa cantidad de gente que fueron más de 10.000 personas. Y te lo apoyo 100%. Y lo echamos mucho de menos. Se trata del grupo ucraniano llamado Mimirichi, que llega a Chile con la función infantil denominada Guerra de Papel. Y que realizará el evento a beneficio este viernes en el Nescafé de las Artes a las 20 horas. Y con una adhesión de 10.000 pesos, que irá en beneficio de los enfermos también marcha. Extraordinario. Ese es el legado de Ricardo Soto. Un hombre, le reitero, que puso en primer lugar aquí respecto de lo cual todos quieren tener en el último lugar. En la muerte nadie quiere pensar, aunque todos sabemos que va a llegar. Bueno, yo siempre estuve muy de acuerdo con esa movilización que se llevó a cabo porque hizo conciencia en mucha gente acerca de la necesidad que existe de dar amparo a personas que quedan en la más completa orfandad. Recordemos que Ricardo Soto falleció a los 61 años, la madrugada del 20 de septiembre, aquejado por un cáncer pulmonar, diagnosticado el 2010, y con el cual luchó para sobrevivir. Ricardo es un tipo inteligente. Le subo a ganar a la enfermedad a pesar de que la enfermedad lo derrotó físicamente. Le ganó la enfermedad porque logró instalar un tema de discusión como este, que no se estaba visibilizando y que era necesario que se abordara. Que Ricardo representa eso que los políticos nuestros no representan, que es preocuparse de las verdaderas necesidades de la gente en él. Yo creo que eso es lo que lo eleva él a la categoría de un pro-hombre. Bueno, yo creo que principalmente un tremendo hombre, un hombre preocupado por el resto, en sus momentos más difíciles, y que una ejercicia enorme luchó y dio una batalla dura, pero además de un mismo tiempo, una dura batalla por la sociedad, y eso yo creo que hay que agradecerlo por siempre. Al emotivo funeral asistieron además de su familia y amigos, una gran cantidad de público en general, y agrupaciones de la salud. La esposa de quien fuera el gestor de la llamada marcha por los enfermos, agradeció las muestras de cariño y respeto hacia su marido. Darles las gracias primero, en nombre de él, muchas gracias por el cariño, por el interés. Ojalá sigan interesados en la causa que él más anhelaba, que era su gran sueño, esto de los enfermos, su gran logro, la marcha, su gran logro, que por lo menos hay casi un proyecto, que ojalá se cumpla. Un evento a beneficio del movimiento que Ricarte Soto ayudó a fundar, los enfermos también marchan, el cual se convertirá en un verdadero homenaje para el fallecido opinólogo.